Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día de hoy, si no te has suscrito a este canal, pues te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que el día de hoy te tengo una mega noticia, y es que siguen llegando médicos cubanos para ayudarnos a enfrentar esta enfermedad que está haciendo estragos a nivel internacional. Pero recordemos que México es la problemática que tiene México en el sector salud, por lo que Hugo López-Gatell declaraba lo siguiente. Pero desafortunadamente no tenemos todos los que necesitamos. Tenemos un déficit calculado de más de 200 mil miembros del personal de salud, esto lo hemos dicho, esto está documentado por distintos organismos, organismos, la OMS, el Banco Mundial, la OCDE, a lo largo de muchos años. Entonces, cuando enfrentamos esta epidemia, esta pandemia, esto ha salido aquí, lo hemos comentado muchas veces, nos enfrentamos a el reto de tener una deficiencia estructural de nuestro sistema de salud, de por sí para las condiciones rutinarias, la atención rutinaria, tenemos una cobertura limitada de servicios de salud, producto desde luego de una falta de inversión, falta de desarrollo, falta de formación de personal. Cuando nos enfrentamos a un reto como este, tenemos que acudir a todos los elementos que nos permitan solventar con mayor determinación enfrentar este reto. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México efectivamente ha identificado esta colaboración con la oportunidad de que siendo la Ciudad de México, ahorita la zona con la mayor intensidad de transmisión, se puedan atender estos elementos de asesoría. La respuesta es efectivamente, el papel de este personal es la enorme experiencia que tienen los miembros del equipo de salud de la República de Cuba en la salud pública, en este momento es vital. Y es que recordemos que México no solamente tiene déficit en médicos, en enfermeras, sino en especialistas, por lo que Andrés Manuel López Obrador lo tenía bien claro y declaraba en su momento lo siguiente. La fama que tiene la medicina cubana y sus brigadas que han dado por la vuelta al mundo y que tiene la reputación de ser una gran medicina y dada la fraternidad y dado el impulso que aquí tuvo el 26 de julio, de aquí partió en el grama la Revolución Cubana, ha pensado y han ido a las brigadas actualmente, en algunos países se encuentran con sus descubrimientos para combatir esta plaga. ¿No ha pensado usted establecer algún lazo, alguna petición, alguna colaboración, esa solidaridad que puede, hablando de fraternidad y con fraternidad entre pueblos? Muchas gracias. Hablar con Cuba. Sí, tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo. Nos han ayudado del gobierno chino, tenemos relaciones de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y también mantenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Bueno, sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su momento, y es que México sí necesita la cooperación de los médicos cubanos, dado que a pesar de las convocatorias del sector salud y del ejército para contratar a personal médico y especialistas, México no se da abasto. Médicos cubanos llegan a Veracruz para apoyar en la lucha contra el coronavirus. El apoyo a México es evidente y llegan al país médicos cubanos para la atención a los afectados de esta enfermedad. Los equipos permitirán atender adultos, niños y neonatos, ya que ofrecen una visión global rápida de la ventilación del paciente, facilitan la toma de decisiones terapéuticas con datos fiables y reducen la necesidad de intubación. Un grupo de 108 médicos cubanos arribó este jueves al aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, de esa ciudad en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de la Habana. Se prevé que los galenos colaboren con las autoridades locales en la atención de pacientes contagiados con la enfermedad en el estado. Los médicos isleños fueron trasladados a la Villa Olímpica del Complejo Deportivo Leyes de Reforma, que será una residencia durante el tiempo que cooperen con las autoridades mexicanas. Las autoridades locales no han informado si los galenos caribeños serán asignados a hospitales públicos o privados, o si estarán a cargo del hospital que se habilitó en el centro de Raquete para atender a pacientes con la enfermedad. Es algo digno de agradecerle a los médicos cubanos, el amor a su profesión y el querer ayudar a los países que más lo necesitan. Estos 180 médicos no son los únicos que han sido desplegados en el país. 590 médicos cubanos están en territorio mexicano. La mayoría de los especialistas se encuentran en el Valle de México, donde se concentran más casos de la enfermedad, según fuentes citadas. Y es que México tiene un convenio de colaboración de salud con Cuba desde hace mucho tiempo, en particular ahora para la atención de la pandemia. Varios médicos cubanos están en la ciudad, en distintos hospitales de la ciudad, enfermeros y enfermeras, dijo el viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheymour. Y recordemos que estos médicos han estado llegando a México para compartir sus prácticas, sus experiencias y su conocimiento, por lo cual México ha podido manejar mejor la pandemia. Pero esto no nada más es exclusivo de México, sino que los cubanos han estado ayudando a todo el mundo. Misiones médicas cubanas. ¿Cuántas? ¿Dónde y por qué? ¿Cuántos médicos tiene Cuba dentro y fuera de sus fronteras? ¿A qué países asiste contra la actual pandemia de la enfermedad que provoca? Puede ser el COVID. ¿Por qué se elogia y por qué se critica? Hoy disponemos de más de 90.000 médicos bien preparados, lo que nos permite enfrentar la enfermedad en Cuba y colaborar con otros países. Ha asegurado en Twitter el ministro cubano del comercio exterior y de la inversión extranjera. Y es que recordemos también que Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud, por lo cual tiene mucha calidad sus médicos y sus especialistas. Aquí podemos ver que Cuba tiene 15 brigadas médicas en otros países para apoyarlos con la pandemia. Tiene médicos en Italia, en Andorra, en Dominica, Haití, San Vicente de las Granadinas, en Jamaica, Nicaragua, 593 colaboradores, 179 médicos, 399 enfermeros y 15 tecnólogos de la salud. Los ministerios exteriores y de la salud pública cubanos reportaron haber enviado ya unas 15 brigadas con un total de 593 colaboradores a dos países europeos, dos latinoamericanos y 11 caribeños. También ya pues se adhiere México. Los países en los que han sido destinados son Jamaica, Barbados, Italia, Principado, Venezuela y pues aquí vemos todos los países y toda la labor que está realizando Cuba para ayudar a los países que más lo necesitan. Y es que en estos momentos se necesita la solidaridad entre todas las naciones, por lo que Cuba está siendo gran ejemplo. Por ejemplo, recordemos lo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la reunión G20 cuando les dijo a los países más poderosos de todo el mundo que vieran por los que menos tienen. Lo único que se refleja con esta situación es que México está trabajando por forjar estos lazos internacionales con otros países. Ya lo vimos con China que en declaraciones recientes dijo que estaba totalmente agradecido con México por haberlo apoyado cuando más lo necesitaban, haberle tirado la mano cuando otros países se la negaron. Lo mismo pasa con Estados Unidos que está clara la buena relación que tiene con el presidente estadounidense. Y bueno familia, ¿ustedes qué piensan de la situación? Déjenme en los comentarios si están de acuerdo en que los médicos cubanos vengan a México y nos compartan sus experiencias. Esta fue la información del día de hoy. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima. Gracias.